Señor, te damos gracias por enseñarnos cuál es el camino para entrar en el cielo. Señor, sabemos que los enemigos de nuestra alma, la carne, el mundo y el demonio, siempre nos ofrecen la puerta más ancha, la más fácil para complacer los placeres de nuestra carne. Sin embargo, Señor, Tú nos dices claramente que la puerta del cielo, el camino para llegar al cielo, es a través de la puerta angosta, esa puerta que va mortificando los excesos en nuestra carne, cualquier deformidad en nuestro pensar y sentir que proviene de los valores del mundo y que al mismo tiempo esta puerta angosta nos protege de las invitaciones del demonio a salirnos de ella. Danos, Señor, la gracia en esta Eucaristía, tanto al recibirla sacramentalmente como espiritualmente. De tener un discernimiento agudo de saber cómo mantenernos en la puerta angosta que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantiene rectamente caminando tras de Ti. Danos la gracia de caminar cerquita de Ti, Señor, para no perder el rumbo, no desorientarnos en el camino y no elegir el camino equivocado, sino el recto, el verdadero, el que da vida, que es el estrecho.